¡Puede! 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 Histórico, señores y señores, y de esperanza del pueblo de Topecha, se les presenta, Consiste Radio de Madrid y de la Ciudad de Madrid. ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! Cuando Nueva Monsonía gobierna, hace un trabajo que dignifica el hombre, que soluciona los problemas, como lo he hecho, se termina la batalla. ¡Soy fuerte! 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 Porque eso es una responsabilidad que tiene Nueva Amazonía. Nueva Amazonía no se queja. ¡Nueva Amazonía junta los retos! ¡Nueva Amazonía! ¡Nueva Amazonía! ¡Nueva Amazonía! ¡Nueva Amazonía! Porque ya lo hemos hecho en Nueva Amazonía. Existe María Ramírez. Es un hombre que ha trabajado incansablemente para cambiar la historia de un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¡Nueva Amazonía! Lo he dicho yo, lo han dicho ustedes. Ustedes lo han dicho porque ustedes saben y son conscientes de lo que este ser humano ha hecho. Porque aquí está el compromiso que tengo que trabajar justamente con mi esposa de la mano. Porque ella tendrá que representar y trabajar a todas las mujeres de la provincia de Tocache. ¡Sí! 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 ¡Sí La historia le está dando una oportunidad de ser el alcalde de la provincia de Tocache que todos se los hagan. Una reingeniería técnica y administrativa en el Tocache donde se tendrá gente capaz que pueda tener un consumo de energía que se le acuerda a mi bolsillo, le acuerda a tu bolsillo que ha sido todo el Tocache. Y aquí en la ciudad de Tocache, marcando los tres arbolitos, tendremos más agua, más trabajo, más pistas y veredas, más parques y jardines, más desarrollo de hombres y mujeres. Miren este equipo que está conformando Sistema Galera. A buscar el mejor equipo humano. A la gente que tenga conciencia, a la gente que tenga esa vocación de servir, esa actitud positiva de trabajar. Extiendo mis manos y mis brazos para trabajar juntamente con ustedes porque llamemos a la unidad de nuestros pueblos. Nuestro distrito tiene que estar articulado con nuestra provincia porque así haremos un mejor gobierno. Nos recibimos las manos valientes, los buenos días, los buenos días, los buenos señores. No lo están contigo, no, amigo, el pueblo está contigo. No o no, amigos, el pueblo está contigo. Consiente, consciente, 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 不要 para la presente. Santo amigo Coletopito está contigo. Amigo Coletopito está contigo. Si ahí está, como ustedes han podido ver, como ustedes han podido ver, señoras y señores, ustedes han podido ver, la unidad familiar es lo importante dentro también de este proyecto.